Celebrando 10 años de vida, el encuentro más grande en torno a la música chilena llega por primera vez a Melipilla. Con más de 10 bandas y solistas en escena y en 7 horas de presentación en vivo, según lo indicado por el vicepresidente de la Sociedad Chilena del Derecho del Autor, Mario Rojas, quien dio el vamos a la primera jornada que se desarrollará el próximo 29 de septiembre. Bueno, para nosotros es una gran oportunidad, es un gusto también estar en Melipilla. Ya hemos tenido, ya vamos en el décimo año, tengo entendido, desde que comenzamos a hacer esto del Día de la Música. Bueno, nuestro énfasis en el Día de la Música y tener la oportunidad de poder juntar artistas ya reconocidos que tienen una carrera con artistas emergentes que son del lugar donde se va a llevar a cabo el evento. Por esa razón estamos felices porque no nos había tocado venir para Melipilla. Entonces es muy bonito para nosotros, hemos estado en Concepción, hicimos una vez en Viña. Y este año, por el momento, o sea, los dos lugares donde tendrá, valga la redundancia, tendrá lugar este evento, es Melipilla y la Florida. Y obviamente que estamos felices porque además nosotros, que la gobernación de Melipilla haya querido aceptar este desafío, es tan importante porque contamos con un tremendo equipo de producción. Entonces sabemos que podemos ofrecer un espectáculo de nivel, no sé, yo diría internacional. Rojas agregó que además dentro de la programación musical también habrá artistas locales como Las Pecadoras. O sea, viene, bueno, viene Manuel García, tengo entendido, por supuesto, Seidú, la Gati Fernández viene de Santiago, algunas personas, pero también están gente joven de acá, por ejemplo, están Las Pecadoras, que las conozco, unas cuequeras, pecadoras de Melipilla, que estuvieron recién en un evento que yo organizo todos los años, que es de cuecachilena.cl, un sitio web. Ellas participaron ahí, me encanta lo que tocan allá, fantástico. Bueno, y esos son, aquí tenemos la lista, obviamente la vamos a entregar en su momento para la prensa, pero tenemos varios artistas connotados. Por su parte, el gerente de producción de la Fundación Música de Chile, dijo que vienen trabajando desde hace bastante tiempo en este proyecto, donde presentarán artistas jóvenes y emergentes de la música chilena. Así es que estamos felices, hay una programación musical muy, muy variada, con artistas jóvenes, como mencionaba Mario, con artistas consagrados, que nosotros creemos que el público de Melipilla va a agradecer, la comunidad de Melipilla va a agradecer que podamos armar este espectáculo, que es un espectáculo de muchas horas, van a ser al menos 6 o 7 horas, desde la 1 de la tarde aquí frente a la Gobernación, en plena Plaza de Armas. O sea, es la práctica beneficioso para la comunidad de Melipilla, que pueda venir a conocer músicos nuevos, que pueda también reconocer a artistas de la comuna, y también encontrarse con nombres consagrados, como Manuel García, o como otros nombres que vamos a tener en esta programación, que al menos va a ser de 15 artistas, desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Salazar agregó que el Día de la Música es un regalo de los artistas nacionales a la ciudadanía. Claro, exactamente. El Día de la Música, nosotros hemos dicho muchas veces, es un regalo que los mismos músicos hacen al público, y lo que nosotros comprometemos, en conjunto evidentemente con la Gobernación en este caso, es asegurar que las condiciones técnicas, el escenario, el sonido, los equipos, el equipo humano que está trabajando ahí, pueda ofrecerle a los músicos las mejores condiciones para que a su vez ellos, al público, le regalen lo que saben hacer, le regalen sus canciones, le regalen su música. Así es que están las mejores condiciones que podamos otorgar de seguridad, tendremos el apoyo de carabineros también, para que el resguardo de seguridad también esté en las mejores condiciones posibles. ¡Gracias!